MESA SOCCER LEAGUE DE FÚTBOL RÁPIDO Vamos empezando con esto que es un ataque muy agresivo por parte del multicampeón Parral Aquí sale el primer tiempo de gol Y acabo de agarrar este golazo Precisamente parece que Dios me iluminó El universo conspiró para que en el momento en que voy prendiendo el celular Se diera el primer gol por parte del Parral Sobre gente nueva en la final de la MESA SOCCER LEAGUE DE READ MONTAGUE Informando Luis Lin para gocampeones.com Pues aquí estamos en la final y ya tomando ventaja en Parral Pues en el fútbol rápido y aquí siempre me gusta tomar respuestas A ver como se dice Eso es todo Y acá pues me voy a aproximar para el juego otra vez porque está todo mundo muy atento Y para que vean Pues vamos a empezar la transmisión en vivo Así es que pónganse atentos Ya el Parral se impone pues 1-0 ahorita al empezar El juego aquí en Red Mountain Sport Complex Por el título de la primera división en el fútbol rápido Sobre gente nueva Informando Luis Lin para gocampeones.com Pues afortunadamente siempre en los grandes eventos Luis Lin, servidor amigo de siempre, gocampeones.com En lo que concierne al fútbol metropolitano de Finis Y todo el Valle del Sol como le decimos aquí en la capital del estado del Gran Cañón Pero también en las grandes jugadas exactamente Parece que tengo la intuición a veces de estar filmando Y de capturar pues los momentos históricos, trascendentales Del desarrollo de los partidos por acá Esto, vamos ¿A dónde? Como vemos hay mucho público, miren Saludando a la gente De los demás equipos De la mesa Soccer League Pues aprovecho para transmitir Y mientras mete el balón por allá al campo de juego Vamos a seguir también aquí Saludando a la porra También de Del Parral Que van ganando Capito siempre transmitiendo también ahí El Grupo Parral, el Grupo Parral El Grupo Parral, un montón de gente El Grupo Parral Voy a aprovechar para tener un panorama acá de la raza ¡Oh, puro Puma! ¡Eso está! Allá, puro Puma, mira El Pablo, el Pablo Lesionado Lesionado, ya ¡Oh, campeones! ¡Huevo! ¡Huevo Puma! 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 Y así es que para las cámaras de acá de Go Campeones. Que salude Bonifacio, que salude, dile. Eso es todo. Y así saludamos a la gente por acá que todo el tiempo nos está visitando. No, está muy aburrido allí, ya sé que se recupere ahorita, si no le llamamos a los paramédicos, ahorita vamos a saludarlos a ustedes. ¿De qué equipo son ustedes? Barcelona. Oh, son los dos de Barcelona, los campeones. Eso es todo, los campeones. Como los campeones. Puro Real Colima. Eso es todo. Portario y delantero. ¿Cómo te llamas? Alex. Alex. Trinidad. Trinidad. Jesús Ocedo. Eso, unos saludos a través de Go Campeones para ustedes aquí en el Facebook y en el YouTube y en el gocampeones.com también. Y para todo Colima. Y para todo Colima, que nos vean allá en Colima, ¿no? ¿A quién tiene usted allá para que le mande saludos y luego los vean allá en la Internet? Un saludo para un lugar que se llama Periquillo Colima. Periquillo Colima. ¿Cómo está ese lugar? Está en Armería. Toma 5 kilómetros de Armería. ¿Y hay familia? Hay fútbol. Pero acá, para el Vero, hay mucha gente aquí. Están los de la mesa. Los de la mesa de United. ¿Qué es la mesa de la mesa? Re United, ¿verdad? Sí. Hola, 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 hola. Un saludo para Angie y Baby aquí por parte del Parral. Acaban de caer campeones en el futbolito. ¿Cómo está el Vaker Lee? Saludos, Angie y Baby. Ya, vamos a estar en el Interliga la semana que viene contra Real La Plata aquí en el Red Mountain. Están chingados. Bien, pues, tras esta final, pues, después de varios goles de Parral sobre gente nueva y la premiación, coronándose campeón del fútbol rápido de primera división en la mesa Soccer League. Desde este hermoso escenario con toda esta gente hermosa también, como les digo yo, fanáticos y la familia futbolística en el Red Mountain. Se volvió un amigo de siempre, Luis Lin. Les dice hasta la próxima en otro nuevo segmento, en otras noticias y en otras videoentrevistas. Como lo hemos estado haciendo. Así es de que, felices, pues, y contentos y continuamos en esta labor. Unos saludos para todos aquellos que me encuentran. El equipo ese de Barcelona que ha estado, pues, muy atento con nosotros. Y estos jóvenes de acá de mesa que donde me ven me saludan. Y luego con los niños también que a veces me encuentran. Y sinceramente mi agradecimiento también para ellos porque están interactuando mucho conmigo.